Y otra vez me agarro el sonido de la, ya está, la regresó y va a compartir pantalla, tengo que compartir la pantalla desktop 1, share sound, share, vaya, que ven, el zoom. Sí, la pantalla zoom, haga clic, abrir zoom. Bueno, ahora lo voy a hacer en inglés, aquí, hoy sí, hoy sí, ¿verdad? Sí, se ve todo. Excelente, bueno, este, bueno, ahorita le voy a hacer un, como un, este, ¿cómo que se llama? Ya pasamos la sección 1, la sección 2, ¿verdad? Hoy vamos a la sección 3, que como ustedes ven, va a contener dos, dos temas principales, ¿verdad? Estrategia de go to market y el marketing táctico, que son los temas que vamos a ver. Entonces le vamos a dar clic aquí y vamos a empezar a ver los temas, que son bastantes, ¿verdad? Aquí vamos a terminar, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Tenemos examencito aquí, ¿verdad? Mira, laboratorio 3, ya para el jueves vamos a estar viendo eso. Bueno, vamos a comenzar la clase. El objetivo de hoy es que los participantes aprenderán el, qué es el marketing estratégico y cómo vamos a articular la esencia de una marca. Bueno, marketing estratégico, estamos aquí de, de, de tema, ¿verdad? El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente que el resto de los competidores. Producto y branding. Vaya, branding, ¿verdad? Como la palabra lo, lo, lo sugiere, es un término técnico en inglés que se refiere a lo que es la marca, ¿verdad? Brand es marca, es una marca, este, es una marca ya creada, ¿verdad? Y es una marca que está como, ya lo tenemos, oye, que alguien tenía el micrófono abierto, pero no. Este, ya la tenemos, este, por decirlo algo, ya la tenemos preparada, lanzada. O sea, ya es, ya es un nombre que se identifica con el producto. Entonces, yo la vez pasada les mencionaba, por ejemplo, Kleenex, ¿verdad? Todo el mundo dice, pásate un Kleenex, pero no todo es un marca Kleenex. Realmente es un pañuelo facial. Si usted, hay otros productos, ¿verdad? De manitas, decíamos la vez pasada, andas manitas, que es el alcohol gel. Y así hay varias, ¿verdad? Hay varias, este, marcas que se han logrado posicionar tanto que ya la gente cree que eso es el producto y no es, ¿verdad? Entonces, es cuando el branding es lo más, es más, casi, casi que le ganó, ¿verdad? La marca, ¿verdad? Y lo referencia como tal. Entonces, ¿verdad? O como Corn Flakes, ¿verdad? Corn Flakes es la marca, pero el producto se llama hojuelas de maíz, ¿verdad? Entonces, si usted dice Corn Flakes, podría ser Fruit Loops o podría ser este Grandía, podría ser este Danny, podría ser todo esto, ¿verdad? Pero en realidad, usted le dicen Corn Flakes, usted sabe lo que va a comer, ¿verdad? Que es un cereal en la mañana. Entonces, el branding hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y o símbolo, ¿verdad? Hay un logotipo. Aquí tenemos varios logotipos, si usted se da cuenta, ¿verdad? Varios logotipos. Hay unos que son, por ejemplo, imagotipo, logotipo, isotipo. De esos son tres, ¿verdad? Son tres distintos que usted tiene que definir. Por ejemplo, el logotipo es el que va asociado directamente a la marca, ¿verdad? Entonces, con el branding, tenemos que identificar a la marca influyendo en el valor de ella, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Todas estas, ¿verdad? Ya tienen algo que a usted le aporta. Más de alguna vez las ha de haber escuchado, las ha de haber oído, o más de alguna, solo con verlas, usted las reconoce. O sea, o parte de ellas usted sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos a Coca-Cola, Burger King, Tommy, Hilfiger, Starbucks, Visa, ¿verdad? Visa es más famosa que MasterCard. Quaker, Google, el Holiday Inn, Pepsi, Samsung, Walmart, DHL, Walt Disney. Usted solo ve este chequecito, ya sabe que es Nike, ¿verdad? BMW, ve este emblema, ya sabe que es Corolla. Esta Emi Amarilla, ya sabe que es McDonald's. Estas cuatro colores, Microsoft. Y esta manzanita, usted ya sabe que es Apple, ¿verdad? Entonces, ya están posicionadas dentro de su mente. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pensar en esa esencia de la marca que vamos a crear, verdad? O sea, realmente, si usted se da cuenta, ¿verdad? Starbucks Coffee adentro, ¿qué tiene? Si se ha reparado, ¿verdad? Tiene una sirena. Adentro tiene una sirena. ¿Y qué significa esa sirena? O sea, ¿por qué han puesto una sirena, verdad? ¿Qué tiene que ver ese café? O esa mujer con una corona, con un café, ¿verdad? No se ha fijado. O sea, Juan Valdés también vende café. Pero, ¿quién es ese señor? Juan Valdés, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se llama Óscar? ¿Por qué no se llama Roberto? ¿Por qué no se llama Guillermo? Sino que Juan V. ¿Quién es Juan Valdés? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver la estructura de la esencia de una marca. Contiene cuatro aspectos importantes. La visión, la promesa, los atributos y la emoción. Entonces, en la visión nos vamos a preguntar qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios. O sea, ¿por qué yo tengo que tomar Juan Valdés y no Starbucks? ¿Por qué tengo que ir al Mac Café? ¿Por qué me gusta el... Hay gente que dice que no le gusta el Starbucks, que prefiere el coffee cup. Y hay gente que dice que el coffee cup es pajero, ¿verdad? Y que el Starbucks le da estatus. O sea, usted se come algo. Digo, de hecho, si compro un pancito en el Starbucks, Dios me guarde. O sea, es carísimo. Carísimo comer ahí. Y el café de por sí es caro. Entonces, ¿qué es lo que cambios globales o locales? Yo oigo un micrófono abierto. Quiero ver. ¿Quién es? Pues no. Nadie. Están asustando. Entonces, ¿qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesario? ¿Verdad? En la visión. Usted tiene que saber en qué momento ustedes están en el mercado, ¿verdad? Y por qué nosotros nos vamos a hacer sentir que exactamente hay algo que nos hace necesario. Por ejemplo, ahorita estamos en un momento importante que viene. Y las marcas lo que ocupan son las temporadas, por ejemplo, ¿verdad? Que ahorita viene... Ahorita estamos en independencia, ¿verdad? Ya esta semana, ¿verdad? ¿Qué vamos a justificar, verdad? Hay marcas que se pueden justificar por este tipo de eventos, ¿verdad? Que van a salir. De ahí, después de esto, nos quedamos esperando el Halloween, ¿verdad? Que aquí, pues, sí y no se celebra. Sí y no, ¿verdad? Pero hay ciertas marcas que sí te toman provecho, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a ver el 15 de septiembre. Un montón de restaurantes van a estar abiertos. Van a estar como la gente sale, ¿verdad? A ver los desfiles. O hay vacaciones en su eto nacional. Van a aprovechar las... Las, ¿cómo es que se llaman? Las ofertas del día. Me acuerdo, las hamburguesas selectas, ¿se acuerdan? La del Biggest. Que ese día está... Todos los de la comida rápida lo aprovechan, ¿verdad? Muestra tu patriotismo y todo eso, ¿verdad? Usted va a ver si su producto se puede lucir con eso. Y si usted puede tomar, este, ventaja de esto para que usted, este, lo pueda hacer. Y de ahí, este, va a venir y... Quiero ver, estoy viendo un montón de cosas aquí en la... Ajá. Entonces, este, otra cosa para el Halloween, por ejemplo, alguien que aproveche esta promoción es San Martín, Cafetería San Martín. ¿Por qué? Porque esto es una tradición, no es nuestra tradición, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Pero ocurre antes también, ¿verdad? Es un poco asociada. Entonces, ¿qué van a sacar? Van a empezar a sacar la cuestión esta del... 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 pay de calabaza, ¿verdad? Y lo van a promocionar, ¿verdad? Con el chumpe, ¿verdad? Y algunas... Algunas van a aprovechar esta promoción. Otras van a decir, no, pues no, ¿verdad? Todo lo que son las discotecas, los bares, y decoran, ¿verdad? Con estas cosas como de brujas y de... Antes, ¿verdad? Hace como unos 30 años los niños todavía salían a pedir, pero ahora no, ¿verdad? Ahora, este, que se ha proclamado, ¿verdad? Que ese es el día del... También hoy lo han cambiado, ¿verdad? Que ese ahora es el día de los cristianos. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Que están pasando en eso. Entonces, usted tiene que saber todos esos cambios y aceptaciones culturales y valores que la gente toma para ver qué es lo que... De eso usted va a asociar a su producto. Entonces, la gente lo va a empezar a identificar, ¿verdad? Algo así como la gente sabe que para el Día de los Finados, o de los difuntos, van a ir a buscar las hojaldras, ¿verdad? Van a ir a ver el montón de flores, ¿verdad? Y se sabe que están haciendo así. Usted va a México y no. Allá todo el mundo pintado de la... Está como calavera, ¿verdad? Le dicen la calaca, pero allá es un personaje muy simbólico. Está la Catrina, ¿verdad? La Catrina se le llama. Arman los altares, ¿verdad? Y es como una fiesta casi nacional, ¿verdad? Pero es cultural también. Aquí es distinto, ¿no? Bueno, aquí casi que parece parque, todos los cementerios, ¿verdad? Porque la gente lo que dice es a ir a comer casi que encima de la lápida. Pero bueno, costumbre, ¿verdad? Cada quien hace esas cosas. Pero, ¿qué vamos a aprovechar nosotros de todo eso? ¿O qué vamos a tratar de insertar en nuestro producto? Bueno, vamos a hacer una promesa. La famosa promesa de venta. ¿Qué le vamos a prometer a los clientes en el nivel más fundamental? O sea, usted no trate de prometer el cielo, la luna y las estrellas. Usted tiene que hacer una promesa básica. Así se le conoce la promesa básica. ¿Cuál es la promesa básica que usted le está haciendo al cliente? Por ejemplo, este, el, el, vamos a ver un producto. Un producto, el Wendy, ¿qué le promete a la gente? Ah, el Wendy le promete, ¿verdad? Que él siempre va a tener una hamburguesa diferente y que son hamburguesas gourmet. Eso es lo que le está prometiendo el Wendy. Y que siempre, siempre va a estar, va a estar abierto, ¿verdad? Porque generalmente hay Wendy que son hasta, hasta, varias horas de la noche. El Mr. Donut, ¿qué le va, qué le está prometiendo ahorita? Que como es septiembre, van a haber donas, ¿verdad? Del primero al treinta, van a haber donas, ¿verdad? Usted sabe, ya la gente el treinta de agosto ya estaba. Uy, chica, ¿verdad? Mañana empiezan las donas y todo el mundo preparado para ir a hacer las grandes colas. Pero colas, 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 colas. ¿Por qué, verdad? Porque es algo que ya siempre pasa. Todos los años, los septiembres, hay. Yo vi un Star Mart. Se ha puesto donas. Así, ¿verdad? O sea, ellos ya empezaron las, las, uno creo que son las gasolineras. Pero hay unas gasolineras que están ofreciendo donas. Y el Price Mart siempre tiene donas. Todo el año. O sea, ¿cuál es el, cuál es la promoción? Pues, pero el que tiene el atributo y la promesa y los que la gente espera con ansia son los del Mr. Donald. ¿Verdad? Que fueron los primeros que ellos le prometieron. Es como el primer amor, ¿verdad? El primer amor nunca se olvida. Entonces, este, fueron los que instituyeron este concepto. Y siguen, ¿verdad? Y siguen adelante. Así que, bueno. Nuestros atributos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? En la parte de abajo, vamos a colocar, vamos a ir desde lo más, perdón, desde lo más, como lo que abarca más, ¿verdad? Es que es la parte del precio. Y vamos a ir hasta lo más específico, de lo general a lo específico. En lo general vamos a pensar el precio de nuestros productos o servicios. Eso es lo más básico, ¿verdad? Lo que todo mundo va a ver, el precio. Y nos vamos a preguntar cómo logramos los resultados deseados una y otra vez. Se da cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a ir haciendo el embudo. Un embudo, ¿verdad? Vamos para arriba. Somos diferentes y mejores que la competencia. Lo que ocupa todo el mundo, ¿verdad? La que nunca falla es que el precio. El precio. Yo soy el más barato. Yo soy el que te da más. O el que, o el, o el, o el típico, este, la mayonesa, ¿verdad? Que le ponen el gran, o el, o la bolsa de frijoles natura. Que le pone ese, el pedazo 30% más, ¿verdad? Para arriba la bolsa y le pone ahí el gran sticker amarillo. Que le da estar nomás. O sea, es la primera llave como que vamos para que nosotros manipulemos al, al, al cliente. Pero lo segundo, somos diferentes y mejores que la competencia. ¿Qué pasa si nosotros no podemos bajar el precio? Porque nos cuesta bastante, ¿verdad? Salir adelante. Entonces, no podemos bajar nuestros costos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, es que nosotros somos diferentes y mejores que la competencia. ¿Por qué? Usted tiene que demostrarlo, ¿verdad? ¿Por qué soy mejor que la competencia? Usted sabe que a nivel de los cereales de hojuelas de maíz, cualquiera diría. ¿Cuál diría usted que es el mejor cereal de las hojuelas de maíz? ¿Cuál ha probado usted? Dígame, ¿cuál es? Kellogg's. No. A ver, otro. ¿Cuál es el mejor? A nivel, a nivel de, de, de producto, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor? No es Kellogg's. Usted lo va a ver bien chivo, bonito y todo, y gringo, y no. No, no es Kellogg's. ¿Quién, quién sigue? ¿No comen cereal ustedes? ¿O ya no, o ya se les olvidó? Ya no comen cereal. Despierta el tigre que hay en ti. Ya no comen. ¿Quién más? ¿Quién come cereal? Hay otra marca. Imagínense que ni se la pueden, y es la mejor marca. Es la, es la. Wacker. Wacker es la oatmeal. No. Tampoco. ¿Quién más? Les voy a ayudar para allá. No es grandía tampoco. ¿Quién más? Ni la azucarita, ni, ni el corn pops, ni el fruit loops, ni nada de eso. Ni las del, ¿cómo se llaman? Los choco chips. No. Choco crispy. No. Tampoco. ¿Cuál es la mejor? No saben. A la una. A las dos. Y a las tres. Señores, el mejor cereal, más nutritivo. El que trae menos aditivos, menos azúcar, menos tonteras, y el que le va a aportar más a su alimentación, es el Dani. Y es el más barato. Pero como es barato, la gente lo tiene por calle, pero no. No, no, es el Dani. Usted compró una bolsa de Dani y esa caramba de ya el maíz. Casi que la boca, casi que tostadito. Y ese que yo me quedé con la boca abierta cuando oí eso. Pero yo dije, voy a comprar el Dani. Y dije, sí, realmente, sí. Quizás no sabe tan delicioso, ¿verdad? Pero es que, mire, cuando hay cosas orgánicas, realmente no son tan buenas, ¿verdad? La azúcar es rica, pero arruina la salud. Entonces, sí, realmente, el Dani, a nivel de estudios nutritivos y todo, salió que es el más nutritivo. Y es el más barato porque, en realidad, el empaque de ellos es bien chafa, ¿verdad? Está bien, casi no invierte mucho en él. Es bien, es bien, es más, está bien el, 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 solo la bolsa de celofán con el sticker, bien, bien, nada fancy, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Lo que trae adentro es lo que vale. Y en cambio el otro, la gran cajota, ¿verdad? Pero usted revisa las nutrition facts. Usted lee, ¿qué trae eso? Todo lo que le meten, lo ha leído. O sea, preocupado por ir a leer, váyase, aunque sea tarde unas cuatro horas en el súper, pero vaya a leer. No solo agarre, ¿verdad? No solo el precio. Mire, si usted compra por precio, aquí está, mire, con la majada, con todo el mundo. ¿Y ahí qué? Ah, no, yo le voy a hacer, yo voy a ir a ver por qué dice este que es mejor. Ajá, y al final llegamos a los élites, ¿verdad? ¿Qué le dice el élite? Somos únicos en el mercado. ¿Quién le dice eso? Los que ya no les importa que pase, pero ellos venden. Ahí tenemos Apple, ¿verdad? Él se da el lujo de poner lo que le da la regalada, gana en precio. Presumen de ser la mejor interfaz gráfica. Presumen de ser el mejor procesador. Presumen de ser el mejor sistema operativo. No pongo parches como Windows a cada rato, ¿verdad? Tengo una imagen estilizada. Soy exclusivo. Y ahí baja la majada. Mire, pagar este 1,400, 1,400 vale la última. La M2, MacBook Pro, y ya están por salir con el iPhone 15. Ayer, por cierto, hubo la Apple Weekend de Simán. Mire, eso está como pan caliente. Los iPhone estaban en 299 con Credicimán, los más baratos. Eso fue una garduña como uno tiene idea. Pero sí, garduña, garduña. La gente estaba comprando por montones. Así, horrible. O sea, era como que era el concierto de Luis Miguel. O sea, usted decía, quiero este. Y plum, ya no había. Horrible. El sábado fue eso. Para el domingo ya no había nada. Ya solo estaba el más caro, ¿verdad? El de 1,300. Y aparte lo estaban dando con cuotas, ¿verdad? De tarjeta de crédito. Y si usted tenía Credicimán, aparte del precio, le daban 100 pesos menos. Garduña fue eso. Garduña, garduña, garduña. Y entonces, ¿por qué fue garduña? Porque ellos son valiosos para el cliente. Le han dicho que el iPhone es estatus. Usted va a Estados Unidos y el iPhone es lo más normal. Allá el Android es el raro. Y allá existen otros celulares como, por ejemplo, Microsoft. También tienen sus celulares y no me acuerdo. Bueno, Huawei, por allá lo tiran. Galaxy está muy bien, ¿verdad? Pero allá chinito, no, ven. Allá Apple. Apple. Y aquí, ¿qué pasa? Ven a alguien con un iPhone y, pucha, ¿qué tenés visto vos? ¿Qué tal si lo agarró en el agachón? ¿O qué tal si lo fue a conseguir allá por las pulgas, verdad? O el metro gangas. Por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? O lo mandó a traer a Estados Unidos. Ya reparado, ya desbloqueado. Y ya estando aquí, le salió quizá más baratillo, ve. Ajá. Usted arranca, vea, por un iPhone, vea. Entonces, mire, atributo, ¿verdad? Entonces, ahí en esas élites, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? En carro, ¿verdad? Usted ya se ve en la Qashqai, ¿verdad? En los carros que casi cada año. El Ferrari, ¿verdad? En el VW, Honda. Todos esos que los repuestos son carísimos. Pero, ¿qué pasa si usted se sube en un Honda? O, chica, vea. O, no digamos, en un carro eléctrico. Tesla. Es otro mundo. Fíjense que la vez pasada yo les mostré a los chiquis. La campaña de Tesla. Y vieran qué interesantes los conceptos de Tesla. Van desde todo. Y en realidad hasta se pone a pensar uno, ¿verdad? Que qué es. Cómo están metiéndole a la gente el Tesla, ¿verdad? 4.15. Estos hombres, mire. Se los vamos a poner. Un poco. Tockear. Pero, a ver. Yo pedí un video. ¿Por qué no me sale el video? Yo dije video. Aquí sale. Para abajo tiene que estar. Varios conceptos, mire. Un montón de conceptos que han utilizado. Pero en todo ocupan una como forma diferente de pensamiento. ¿Por qué? Para ver el target. El target. Toda esta gente quieren llegar. A ver. Siento que me interesa algo. Algo lento. Sinno es el cliente. El target. Ah, sí. Ah. Ah. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¿Se fijó, verdad? El concepto de las luciérnagas Y cómo le están poniendo Como lo viejo y lo nuevo Lo viejo y lo nuevo Como quien dice Le da vida, verdad? O sea, todos los demás Por ahí pusieron una lata de Coca-Cola Pero roja Y de ahí pusieron una moneda De un Un penny, que le llaman Una moneda de a centavo, de dólar ¿Qué significa? Que ya el mundo destruido, verdad? Completamente O sea, como que lo viejo ya pasó Y ahora lo nuevo El carro de eléctrico, verdad? Eso es lo que le están más o menos diciendo Vamos a ver otra On January 3rd The Knapp family Took a road trip In their new All-electric Tesla Using free, solar-powered superchargers All the way A road trip Completely sponsored By the power of the sun All they had to do Was accept the gift Of light The Tesla Model S Motor Trends Car of the Year A car That may lead other cars In no longer taking from the earth But accepting from the sun Untold memories Per gallon of light Hey, mire Ahí está promoviendo un sitio Que se llama Gallons of light Galones de luz Le quiere decir Y todo el comercial Le está poniendo la luz La luz La luz del sol Como quien dice Ya llegó la luz Como quien dice Todo lo demás No tenía luz Como que ha llegado La luz De la vida Y se entorna En la familia Si un paseo familiar Es un carro familiar Un carro que no No muestra el lujo Sino que es la familia Va adentro Van a pasear Él le da un beso Están felices Hay una simbología Con la piscucha Que es Light ¿Verdad? Que no pesa Que es algo libre Que es algo así Que usted va Y solo Solo se No se oye nada Dentro del carro ¿Verdad? Y vea esa pantalla En el tablero ¿Verdad? Esa GPS Que las normales Parecen tablets O más chiquitas Mini tablets Pero esa cosa Ya parece Computadora ¿Verdad? O sea En realidad Ya es bastante Es bastante Y la carga ¿Verdad? Ahí le ponen Un anuncio Que dice Estación de carga De Tesla O sea Como una gasolinera Y le muestran Lo moderno Que es Esa nueva gasolinera O sea Si usted ve Aquí hay otro Mira Estas máquinas Que usted ve Que son las que sacan Petróleo También la pusieron En el otro anuncio ¿Qué significa? ¿Qué significa Que están sacando Petróleo? Significa Que es como que Mira Hay algo valioso Que se está mostrando Que está saliendo Todos esos conceptos Están utilizándolo ¿Verdad? Acá ¿Verdad? Hay bastantes Son los cinco ¿Verdad? Imagínense Los 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 temas De los anuncios ¿Verdad? Introduciendo El futuro Entonces ¿Verdad? ¿A quién le están Pegando ellos En esta pirámide? Le están tratando De pegar A la punta Somos únicos En el mercado Solo yo ¿Verdad? Tengo los carros Eléctricos ¿Verdad? No les hacen Somos diferentes Y mejores Que la competencia Porque es obvio ¿Verdad? Y de ahí El precio Ni se lo mencionan Ni le dicen ¿Por qué? Porque ellos Están tratando De convencerle Primero El reptiliano ¿Verdad? O sea Tienes que tenerme ¿Verdad? Porque si no No sos élite Que es lo mismo Que hace iPhone Si usted ve La publicidad digital Me gusta Este ejercicio Vamos a ir A Apple Vean Para empezar Para empezar El plante Del sitio ¿Verdad? El diseño Blanco Y negro Únicamente Utilizando colores Solamente En lo que son Sus productos En este caso ¿Verdad? A saber Que van a presentar Mañana A la dieta De la mañana A saber Que van a hacer Entonces ¿Verdad? Mire Negro ¿Verdad? Y de ahí Blanco La familia La computadora La tablet Y el teléfono ¿Qué quiere decir? Tienes que tenerlo juntos O sea Que si usted no tiene La compu La tablet Y el iPhone La familia No está completa Ahora lea Voy a dar un poquito De diseño UI Letra grandota ¿Verdad? Lo más grande Es el mismo tipo De letra Usted no tiene Que tener Diferentes tipos De letra En lo mismo Sino que mire Save a Mac Or iPad For college Para los bichos Del colegio Que ahorita Están entrando ¿Verdad? El sistema De Estados Unidos Es descansar En junio Julio Por el verano ¿Verdad? Ahorita ya van a entrar Los bichos Para el otoño Entonces ¿Qué le dicen? Ah Tienes que andar ¿Verdad? Con todo Con el iPhone Con el tablet Y con la compu Ajá Lo más importante Lo que va a ver El ojo Si usted lo entrecierra Entre más lo entrecierre Lo único que va a ver Es Save a Mac Or iPad For college Va a ser lo único Que va a ver Por lo tanto Lo primero que va a ver Su ojo Es eso Su ojo Pero su cerebro Ve todo 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 lo que es lo de la computadora Todo Todo Está viendo todo Y ahí le dicen Letra más pequeña Plus Get a gift card Up to 150 Además Obtiene una tarjeta De regalo Hasta 150 Y le sale un 1 Ya saber Que es ese 1 Si yo me acerco Se hace medio azulito Quiere decir Que hay un link Que ya saber A dónde me va a llevar Pero nadie le va a dar Nadie le hace eso Porque es imperceptible Y en otro color Compra ahora Nunca le dicen El precio Porque primero Lo van a convencer Y hasta Después Cuando usted Ya viene convencido Ya le vale Cuanto Cuesta Ya usted va a dar Lo que sea Por cumplir Que usted va a ir En familia Completo Completito Va a ir Mire Aquí otra vez Lo mismo Mire MacBook Air De 15 pulgadas El gran título El nombre ¿Verdad? Aquí tenemos Big Mac Triple Whopper Doble carne Papas más grandes Soda más grande Cuando le preguntan Agrandar el combo Toda la gente Ay me van a agrandar La hamburguesa Mentira Le van a agrandar La papa y la bebida Pero la hamburguesa Nunca Jamás Jamás Se la han agrandado Ajá Y hay mucha gente Que sí Dice que sí Dice que sí No sé por qué ¿Verdad? Pero dicen que sí Entonces MacBook Air 15 pulgadas Y ahí le dicen En una letra intermedia ¿Verdad? Que es la misma Solo que ya no es bold Ya no es negrita Y es la mitad de pequeña Impresionantemente grande Punto Imposiblemente delgada ¿Qué le quiere decir? Que es inmensa Pero delgadita Sé que no pesa Ajá Aprende más Comprar ¿En qué momento Va el precio aquí? Ninguno Y le ponen una foto Miren Medio abierta Medio abierta Entonces usted Quiere descubrir más O sea Usted quiere ver más Le dejan como Con la curiosidad Bueno Démosle clic A ver A esta altura Ya me registraron Ah Que ella está viendo La macuquera Allá en El Salvador No saben que estamos Dando clase ¿Verdad? Mire Solo en blanco Y en gris Mire Aquí en letra Bien chiquita Ya le dio lo que dice Yo lo primero O sea Seguramente usted Se fue aquí abajo En gris MacBook Air A pesar que gris Que es un color Que no estimula Los ojos Porque está 50% negro Y 50% blanco Y es un neutro Que eso es para No llamar la atención Ajá Pero el tamaño Lo llama la atención Pero miren lo que dice Aquí Sabon Mac Air With M2 Chip Starting at 999 999 Cuesta la dulzura Lo primero que usted vio Le aseguro que no 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 lo vio No lo vio Porque usted leyó MacBook Air Y como ya viene bien convencido Del otro ¿Verdad? De que 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 Imposible Que sea más Más Es telgada Y es pesada Y usted Y aparte usted quiere Mire Tarán El escenario Es más grande todavía Ya lo emocionaron Pero mire Y empieza el video Y la animación Y todo el show ¿Verdad? Usted cree que todo esto es Ay qué lindo Diseñan No Eso es para que usted Para convencérselo Para echárselo a la bolsa Y le vuelven a repetir Mire Impressively Big Impossibly Think Y ahí le empiezan A dar la gran Aquí viene Todo el Doradito Delicioso Y crujiente ¿Verdad? Aquí viene Mire Todas las especificaciones Ajá Mire Qué linda ¿Verdad? 13 pulgadas Modelo De 91.58 Al mes Por 12 meses 1099 Bien barata ¿Verdad? Y Nuevo Dice El da de 15 pulgadas Le va a costar 108.25 Por mes Por 12 meses En 1299 Le va a salir La dulzura ¿Cree usted Que son tontos Los de Apple? No ¿Verdad? Ellos van a una élite A una élite Que ya Acuérdese Ya está convencida Cada año Le sacan Un nuevo iPhone Cada año Le sacan Una MacBook Pro Lo que sea Lo hacen más chiquito Más grande Con tres volados Ojos de cámara Dos ojos de cámara Lo que sea Pero Le cambian algo Para que usted Inmediatamente Ya Quedó desfasado Con el otro modelo Porque tiene que tener El nuevo Le crean una necesidad Entonces ¿Verdad? En atributos Nosotros tenemos Que escoger ¿Por qué nos vamos A vender? Si nos va a categorizar El precio ¿Verdad? Para lograr resultados Deseados Una y otra vez En el cual Nosotros nos vamos A dirigir A toda la gente Que anda buscando Ahí a la No es lo mismo Comprar en Walmart En Pricemark En Selecto ¿Verdad? Que en la despensa Familiar No es lo mismo ¿Qué le dice La despensa familiar? Los precios Más baratos Y que ahí anda Una superhéroe No me acuerdo Cómo se llama Esa señora Pero es una mujer No es mujer Por casualidad No es mujer Por casualidad La mujer es la que anda Con las compras De la casa Y la que es La encargada De ver Que la comida Alcance ¿No? Entonces Tiene que ir a ver Que le sale Más barato Más no muchos Saben que En la despensa familiar Se vende barato Porque la mayoría De productos Ya van a estar Por vencerse Se los tiene Que consumir rápido Porque por eso Están más baratos Por eso El Don Pollo También Porque es la línea Económica Del Pollo Campero Va Hoy nos vamos A la emoción Los atributos Hasta cierto punto Podemos decir Que son físicos Pero la emoción ¿Qué pasa? Mire Hay que hacerse una pregunta ¿Qué se siente Hacer negocios Con nosotros? O sea ¿Cómo te trato? Ya vio cómo trata Apple Vea Cómo trata Tesla Uy chica Que hace que De la computadora Sale la alfombra roja ¿Verdad? Pues si no Si usted le va a gastar Un puño Pues ¿Cómo no lo van a tratar bien? Vaya Usted se tiene que ir En la emoción Por la personalidad O por estilo En la personalidad Si fuéramos una persona ¿Cómo seríamos? Si mi producto Fuera una persona ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Piensa que yo estuve En el Focus Group Cuando entró City Al país Me contrataron De una empresa Bueno Participé en el Focus Group No lo dirigí yo Pero Pero Cuando nos hicieron Esta pregunta En el Focus Que nos la hizo Una señora Nos preguntaron Que Con Con la persona Que asociábamos Al Banco Cucatlan Si el Banco Cucatlan Fue una persona ¿Cómo sería? Y la mayoría Dijimos Ah Es un hombre Ajá Es chaparrito Moreno Buena onda Es el chero Siempre está Rizueño Es buena gente Es buen amigo Ajá Eso era el Banco Cucatlan Antes Antes Y Nos preguntaron Que quién era City Entonces City ¿Quién era? El gringo Para empezar Hablaba inglés Chele Alto Rubio Ojos azules Mala onda Rizueño Pero por dentro No mucho No muy creíble Este Siempre quería sacar Ventaja de todo No 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 me generaba Confianza No era Michero Se aparentaba Michero Pero no mucho Eso era City Y aún así El Banco Decidieron Introducir La marca como City Y votaron Cuando City entró Votó al Cucatlan Votó al Chero De Tenía más de Años Tenía décadas De tradición Ese banco Y votaron Todo Aparte se volaron El símbolo Que ya lo vimos ¿Verdad? Del Atla Del Del jaguar Que tenía ¿Verdad? En oro Amarillo Se lo volaron Y aparte A toda la gente Que no tenía Tres mil dólares En la cuenta También se la volaron Porque no eran El tipo de cliente Que el banco Quería como cartera ¿Qué pasó? Un desastre En menos De dos De un año Dos años La imagen Del Cucatlan Destruida Quisieron volver Y ahora Mira el Cucatlan El jaguar Desapareció A ver Hoy pusieron Azul Y amarillo Ajá El jaguar El jaguar Desapareció Cuando abrieron Todas las sucursales Le estaban dando Un dulce A toda la gente Globos Hasta mil regalos Empezaron a dar Promocionales Porque sabían Que habían quedado Mal Quedaron súper mal Con el cliente Del banco Muy Muy mal Y perdieron Un puño De cartera De cliente Tal vez No eran millonarios Pero perdieron A un montón De gente Que tenía Su cuenta Ahí Que eran Planilleras También El Cucatlan Fue Bueno El primero Fue el Banco de América Central Y de ahí Fue el Cucatlan Los que tenían El mayor grueso De planillas Del Salvador Y ahí siguió La agrícola Ahora ¿Cuánto Se dañó Esa marca? Se dañó Un puño ¿A dónde Cayó el Cucatlan? Aparte Del problema De las filas Que nunca tienen Que es una gran cola Que nunca Se quitaron De eso Siempre Siguen Igual Y salud Le dijo El Banco De América Central Se posicionó Adiós Le dijo A la agrícola Solo da vivienda Y proamérica Ya no 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 ve a ellos No Pero el Cucatlan Cayó a esa categoría Ya no era El primer banco Por ahí Andaba Siempre se peleaba Con el agrícola Entonces Usted Piensa en todo eso ¿Verdad? En el estilo ¿Cómo Nos presentaremos Al mundo? ¿Qué sensación Le voy a dar Yo a esa A esa A esa persona? Acuérdese que hay gente Que nomás la mira A usted le cae mal Nada que ver O sea No No Así le pasa Con los empaques El empaque Usted dice No Es que no Hay gente que dice Mira la alpina Y no Es que yo prefiero La cristal Es más cara Sí Pero A mí me gusta La cristal La alpina La huel El sabor No me gusta Dicen Es la misma agua Pues yo no sé Cuál es el problema Del sabor Pero No Le son fieles A la cristal Y punto ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces Hay un estilo ¿Verdad? A mí me venían A dejar Me acuerdo Que por un tiempo Compré de ambas Y yo le dije Al señor De la alpina Mira y por qué No le ponen Agarradero O el tapón ¿Verdad? Que era de rosca De la cristal Y la alpina Sí Fíjese que ya Lo sugerimos Porque los clientes Nos lo dicen Pero es que Fíjese que no quieren Porque la competencia Lo tiene igual Pero el cliente Se lo pedía Pues o sea Por favor ¿Verdad? Hacelo Te estoy Te estoy pidiendo A vos que hagas Lo de tu competencia O sea ¿Qué le costaba Al cliente Mejor decir Voy a comprar El otro Mejor pues O sea Si no me lo quieren Cambiar Es más fácil Pero o sea Si yo le estoy Pidiendo a mi marca Mira por favor Tráeme Tráeme En vez del gran galón De lejía Tráeme unos populinos Magia blanca Escuchó Empezó a hacer Unos paquetitos Chiquititos Vaya a ver A las tiendas Todo lo que usted Ve en las tiendas No lo va a ver En la súper Porque va para Un mercado diferente Para la tienda ¿Verdad? Para la tienda Usted no va a ir a comprar Allá La gran barra De margarina Ve Va a comprar Una chiquitita De 30 centavos 40 No va a ir a comprar Las dos barras Vea No Chiquito Para que le dure Unos tres días El paquetito De frijolito De frijolito Es mujer Es mujer Es hombre ¿Cómo es? ¿Cómo me lo imagino? Si tuviéramos Android y iPhone A la par ¿Cómo me los imagino? Vamos a hacer Ese ejercicio Ahorita Para que lo Para que lo vean Vaya Independientemente De su preferencia Solo quiero que me diga ¿Cómo lo ve? Yo le digo iPhone ¿Y usted qué piensa? ¿El iPhone es hombre O es mujer? Hombre Es hombre Hombre Es hombre ¿Y cómo es ese hombre? Elegante Elegante Ajá ¿Qué más? Claro ¿Cómo? Claro Claro Correcto Pero en personalidad ¿Cómo se define eso? Es un hombre Nos dijeron Elegante De gusto refinado Tiene pisto Ajá ¿Qué más? Un hombre Un hombre Que no se lleva Con cualquier persona Ajá Es elitista Ajá ¿Qué más? Exclusivo Es exclusivo Ajá No anda con cualquiera Ajá ¿Qué más? Complicado Es complicado Ajá ¿Qué más? Vamos a irnos un poquito Más 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 confianza ¿Verdad? Es un hombre casado Soltero Tiene hijos Tiene novias Es mujeriego Es este Homosexual ¿O cómo es? ¿Cómo es? Un hombre De 40 años Soltero 40 años Soltero Ajá ¿Qué más? ¿Tiene hijos? No tiene hijos No tiene hijos Ajá Ok Ajá ¿Qué más? ¿Es guapo? ¿O cree que es guapo? ¿O siempre anda arreglado? ¿Es limpio? Es limpio Es guapo Pero sin sal Es pan sin sal Ajá Ajá Ok Es estudiado Tiene un grado académico Sí Tiene un grado académico Ajá Así nada más Es ingeniero Es licenciado Tiene un máster ¿O cómo? ¿Cómo es? ¿Habla varios idiomas O solo Español? Ha de hablar solo inglés Solo inglés Ajá Solo inglés Habla Ok Ajá Imagínense Todo lo que me están diciendo Eso es su mercado Eso es su persona Su buyer persona Me están definiendo Su buyer persona Es un hombre De 40 años Que no tiene hijos Que no está casado Que le gusta lo exclusivo Que es guapo Que Que Solo habla inglés O sea Y todas esas cosas Pues que me han dicho Eso es ya La persona Que posiblemente Va a comprar Ese teléfono Por lo que ustedes Me están diciendo Ahora definamos A Android ¿Es hombre o es mujer? ¿Es hombre o es mujer? Es más empático Es más simpático Ajá Ok Ajá Ajá ¿Tiene pisto o no? Sí tiene dinero Pero es más inclusivo Es más inclusivo Ajá Ajá Es estudiado Un hombre buena onda Ajá Sí con un grado académico Pero Es tan tranquilo Como que no se la pica En palabras sencillas Es sencillo ¿Verdad? Es normal Digamos Ajá Exacto Es bien vestido Es fashion O anda de jeans Es Es jeans Relajado Es relajado ¿Verdad? Es relajado Para vestirse ¿Habla varios idiomas? Dos Quizás Español Inglés Habla Ajá Vaya Epilingüe Ajá ¿Qué más? ¿Tiene novia? ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Es homosexual? No Creo que No está casado Pero Es como un poquito Mujeriego Ajá Es mujeriego Ajá Con todos menos conmigo Ajá Le gusta andar con todos Ajá Muy bien Es fiestero Sí Es fiestero Ajá Excelente Este Quiero ver que otra cosa ¿Tiene carro? ¿O no? Sí Creo que Pertenece A una sociedad Media Ajá Es un estatus Económico Media Entonces sí Tiene carro Tiene carro Ajá Ok ¿Tiene trabajo? ¿O solo estudia O estudia O estudia y trabaja? No Trabaja Ya no estudia Trabaja Ah ya Ya se graduó Ajá Estudia Eso el trabajo Ajá Ok Excelente Ok Entonces ya este es otro Provider persona ¿Verdad? Es otro target Es un público De clase media Es para Es para Personas que tienen Un grado académico Que trabajan Que pues Se llevan con todo mundo Que no le gustan las apariencias Que posiblemente Habla uno o dos idiomas Este Que sigue soltero O soltera ¿Verdad? Y que gusta ¿Verdad? Posiblemente De estar cambiando Varios modelos De celulares Porque no solo Tiene una mujer Mujeriego ¿No? Posiblemente Tenga más de un teléfono No solo uno Posiblemente Viéndonos más ¿Verdad? Tenga alguna razón Por la cual Tener varios teléfonos ¿Verdad? O varias redes sociales O varios O varios perfiles Para Ser Ser una persona Distinta En sus diferentes vidas Así que bueno Ya Ya definimos ¿Verdad? Bastante De esas personas Entonces Ahí ¿Verdad? Si fuéramos personas ¿Cómo sería? Hay muchos productos Que son personalidad Masculina Y en realidad Las mujeres Los prefieren O algo así Hay productos Que son muy femeninos Y sin embargo Los hombres Los usan Ahora Hoy estamos usando Mucho el rosado Si ustedes se dan cuenta Hay muchos hombres Que están usando Bueno Hay varios hombres Que en la película Barbie Se vistieron de Camisa rosada El fenómeno Barbie ¿Verdad? Permitido que el rosado Tirara un poco Los estándares machistas Y nos quitaran Esto de que el rosado Es de las niñas Y el azul Es de las El rosado Es de las niñas Y el azul Es de los hombres Que eso es una concepción Mercadológica Eso no es cierto Los colores No pertenecen A nadie Pues son colores Nada más Bueno Está interesante La clase ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Aquí el videíto Faltan 8.55 Bueno Preguntas Antes del video De este Cuadro Que hemos visto Para que ustedes Lo analicen ¿Verdad? ¿Cómo Estamos aquí Tratando? La visión Promesa Visión Puede ser la visión Que usted tiene Si ha definido Su producto Su ¿Cómo se llama? Su plan de negocios Ahí definen La visión Y la misión Entonces En esa visión Tiene que ir ¿Cuál es su visión? ¿Verdad? De ese producto En ese momento De la historia Específico O a la sociedad Donde va a salir Lanzado ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cómo ve su producto En esa sociedad En ese momento? Yo puedo decir Bueno Yo cuando lancé Mis plantitas ¿Verdad? Mis coquedamas Dije No es que La verdad Es que Pasaba encerrada En la casa Dije yo Yo no tengo jardín Me siento atrapada Entonces yo dije Yo quiero tener Un jardín móvil Porque en cualquier momento Yo me puedo ir Para otra casa O algo Y yo no quiero Dejar mis plantas Entonces Hice como las plantas Empaquetadas Móviles Las macetas Son muy caras Y aparte De verdad O sea Cuesta trasladarlas Y se quiebran Y todo eso Y yo detestaba Los cumbos de leche Con tierra No me gustan Los cumbos de plástico O los de galones De pops No me gusta ver eso No me gusta para nada Entonces inventé Una maceta orgánica De fibra de coco Aparte que también El gusto por la jardinería ¿Verdad? Me di cuenta Me di cuenta Que muchas personas Tienen un hobby Porque fui a comprar Unos vidrios De De una solaire ¿Verdad? Y entonces A la ferretería Freon Y había una cola inmensa Para entrar a la ferretería Pero yo creí Que la gente Ibería a comprar Materiales de construcción Cual era mi sorpresa Que lo que más estaba Tiburrado Era el vivero La gente abatida Que las plantas Se les estaban muriendo Que necesitaban Fertilizantes Tierra Abono Todo lo que usted Se le puede imaginar Porque habían pasado No sé cuántas semanas Que pasamos encerrados Meses Y las plantitas Se les habían muerto Entonces querían algo Para revivirlas El vivero estaba Pero No había nada De nada Pues o sea Usted quería algo Y le decían No, no hay O sea Bien, bien Terrible Entonces yo Me di cuenta De una necesidad En pandemia ¿Verdad? Al respecto De ese tema Aparte una necesidad Económica ¿Verdad? Que vi una manera De un producto Que no existía En el mercado En el que yo podía ganar ¿Verdad? ¿Tienen dudas Acerca de esta pirámide? ¿O comentario? Ninguna duda ¿Ninguna? ¿Todo? Excelente Bye, chicos Entonces 8.58 Vamos a ver Ideito En este video Aprenderás ¿Qué es el marketing estratégico? Y ¿Cómo crear la esencia De una marca? El marketing estratégico Es una Metodología De análisis Y conocimiento Del mercado Con el objetivo De detectar Oportunidades Que ayuden A la empresa A satisfacer Las necesidades De los consumidores De una forma Más óptima Y eficiente Branding Branding Hace referencia Al proceso De hacer Y construir Una marca Mediante La administración Estratégica Del conjunto Total De activos Vinculados En forma Directa O indirecta Al nombre Que identifican A la marca Influyendo En el valor De la marca Tanto por el cliente Como para la empresa Propietaria De la marca Veamos algunas Marcas Importantes Y reconocidas Globalmente Coca-Cola Burger King Tommy Hilfiger Starbucks Quaker Visa Google Holiday Inn Apple Pepsi Samsung McDonald's Microsoft Walmart Toyota BMW DHL Walt Disney Nike Las marcas Mencionadas Son líderes En su industria O sector O están En los primeros Lugares Y están Posicionadas En una forma Clara Y distinta A su competencia Ahora veamos La esencia De una marca Veamos el ejemplo De Apple Apple es Personalizada Exclusiva Y es algo Único Para poder Iniciar a trabajar En el branding De nuestra marca Es necesario Pensar En la esencia De la marca Que queremos Crear Para poder Lograr esto Veamos La siguiente Figura Comencemos Por la visión De nuestra Marca Que cambios Locales O globales Existen Que nos Hacen Necesarios Por ejemplo Hay alta Demanda Del producto O servicio Que ofrecemos Las Empresas Existentes No han Identificado Todas Las Oportunidades Promesa Que prometemos A los clientes En el nivel Más fundamental Atributos De nuestra Marca Que nos Hace valiosos Para nuestros Clientes Como logramos Los resultados Deseados Una y otra Vez Emoción Que se siente Hacer negocios Con nosotros Personalidad Si fuéramos Una persona Como seríamos Estilo Como nos Presentamos Al mundo Ok Ya vimos El videito Y les Quiero Mostrar Esta historia Para que ustedes Si están en el proceso De ver un logotipo Y de saber Si realmente Se va A quedar En la En la mente De una De una persona Y que lo van a Identificar con la marca Hay gente que realmente No piensa en el logotipo Sino que Simplemente dicen Como que hay Un dibujito ¿Verdad? O sea Y son tan 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 Un poco creativos ¿Verdad? O tan obvios En su En su En su pensar ¿Verdad? Que no Se dan cuenta De lo que están haciendo Entonces ¿Verdad? Aquí está Mire Mire lo que empezó Siendo ¿Verdad? 1971 ¿Verdad? Vendían café Té Y especias Y aquí está Un Una como Mujer ¿Verdad? Si usted ve Es Star Box ¿Qué es un Buck En Estados Unidos? Es un Bucket Un Bucket Son Valdes ¿Verdad? Valdes De estrellas Por eso Es que usted ve Estrellita ¿Verdad? Entonces Mire Aquí Esto es una Sirena En 1971 Parece un Logo Bastante Como Antiguo ¿Verdad? A estas alturas Ya estamos hablando De 60 años Atrás Casi 50 60 años Atrás De ahí Evolucionó Al verde ¿Por qué? Si usted se da cuenta Esto es en Estados Unidos Y en Estados Unidos ¿Qué sucede? ¿Cuál es la ciudad Más Ejecutiva Por excelencia? ¿Dónde está el centro De negocios? El World Trade Center Que ya no existe En Nueva York Y en Nueva York ¿Qué es? ¿Qué se da? Todos los negocios ¿Verdad? Ahí está la bolsa Ahí está Todo lo que se mueve En los negocios Entonces ¿Qué sucede? Esa gente Toma café Por montones Y usted ve en las películas ¿Verdad? Esa gente Que cuando está En ejecutivo ¿Verdad? Que el ejecutivo De saco Y de corbata Está tomando Starbucks Si usted se da cuenta Que todo eso Son patrocinios ¿Verdad? Que les pagan A las películas Por salir ahí ¿Verdad? Con la tacita De café Entonces Mire Evolucionó La sirena Mire Está la sirena Con la cola ¿Verdad? Una cola partida Se parece a esta Aquí ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Este Y es una mujer ¿Verdad? Que es con una corona Aquí le dice Mire La versión actual Del logotipo Tiene una forma circular Que significa Amigable Entre más puntas Tenga su logotipo Es menos amigable ¿Verdad? Y presenta Brillantemente La imagen De una sirena En color verde Y blanco Eso es lo que se hace Entonces ¿Verdad? La primera sirena Estaba topless O sea Que no tenía Estaba con sus pechos Al descubierto Y con el ombligo También visibles El diseño Consiste en un arnillo Circular Que rodea La mítica figura De la sirena De dos colas En una paleta De color café Y ahí Mire Evolucionó ¿Verdad? Aquí ya no salió Ya no sale la cola Ya se la recortaron Y al final ¿Verdad? Le quitaron El nombre Simplemente Aparece la sirena Y eso es todo Mire Eso es todo La evolución Del logotipo Entonces ¿Verdad? Definitivamente Eh Espérame Quiero ver Es un logotipo ¿Verdad? Que dura Que tiene más de 50 años Y si usted lo ve En esencia No ha cambiado mucho Pues O sea No ha cambiado Igual que el de Coca-Cola Igual que el de Pepsi El de Simán Hasta podemos poner Pues Porque los rombos Eso siguen A pesar que tienen Más de 50 años Pero esos rombos Ahí siguen Solo ha cambiado A una tipografía Un poco moderna En vez de la antigua Que tenían antes ¿Verdad? Ahora es otro Solo rojo Y antes era rojo Y verde ¿Por qué rojo y verde? Porque son los colores De la Navidad Santa Claus rojo El arbolito verde Y el blanco ¿Verdad? Esos son los colores Tradicionales de la Navidad O sea que siempre Cada vez que la gente Se acuerda de la Navidad Siempre se acuerda De su regalito De Simán El de Santa Claus Perdón Entonces Mire Aquí está ¿Verdad? Elementos de diseño Forma El logotipo de Starbucks Tiene forma circular El diseño también representa El nombre de la marca En forma de marca Dentro de los círculos Con dos estrellas A cada lado El nuevo diseño Incluye una sirena Ampliada Sin estrellas Y sin marca de palabras Color Es blanco Y verde intenso Las dos colas Son de color blanco Mientras que el verde Es el fondo Del diseño del logotipo Y el verde A nivel psicológico ¿Qué significa? Dinero ¿Verdad? Dinero O sea es un café Que aparte que cuesta Se lo toma la gente De poder adquisitivo Usted no va a ir A comprar Este Del hombrecito Que anda con el Con la Con la maleta Ahí vendiendo 25 Creo que vale Ese cafecito Con un pancito Se lo da Otra cuora Y 50 centavos Y ya salió usted Del apuro Para la gente Que tiene ese vicio ¿Verdad? El pan con café Pero no El vicio puede ser Que usted Tome una marca El café Es el café Pues usted lo puede Puede ser con café Puede ser musum Puede ser el que usted quiera Pero ¿Qué pasa? Cuando usted toma Un Starbucks ¿Qué sucede? No le baja De cuatro Tres cincuenta Si tiene suerte Cuatro dólares Un vasito de café Y entonces Bueno Fuentes La versión Fuentes tipográficas La versión anterior El diseño Incluye una fuente Simple Pero audaz Sin embargo El nuevo diseño Del logotipo No incluye Ninguna marca De palabras Estrellas O sea Usted tiene que pensar En todo eso ¿Va a decir Mi marca En el logo? No la va a decir ¿Va a haber Una imagen? ¿O no va a haber Una imagen? ¿Qué? ¿Cómo lo va a hacer? O hay gente Que prefiere El logotipo tipográfico Solo las letras Y eso es todo ¿Verdad? Como Samsung Por ejemplo En la letra Hay dos óvalos Y eso es todo El logotipo Si usted lo ve Pues Pepsi Lo mismo Un círculo Y dice Pepsi Y eso es todo Incluso a veces Se confunde Con el Con la Con la bandera De Corea Si hay que pensar En todo eso ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Terminamos hoy Para mañana Vamos a tener Otra ¿Verdad? Que sería La del clase Número El 3.1.2 Que ya sería Otra Otra Vamos a ver Las estrategias De cómo Posicionar a la marca Hoy Alguien se está Ahí durmiendo Dice Francisco Dice Bueno Ya nos vamos A dormir Porque ya terminó La clase No es Me tardé un poquito Porque me tardé Un poquito Adaptando la computadora Y disculpas Porque Tuve que adaptar Todas las herramientas A la compu Distinta ¿Verdad? Esta Distinta A la que tenía Donde ya tenía Todo completamente Calibrado Así que bueno Si no hay preguntas Chicos Si no tienen Preguntas O dudas O comentarios Acerca de todo Lo que hemos visto Ahora Pues estaríamos Despedidos ¿Estamos bien? ¿O Hay alguna duda? ¿O estamos bien? Están callados Ahora Todo bien Estamos bien Estamos bien Vaya pues Chivo Bueno Descansemos Chicos Once Va a ser semana corta Para el jueves Y de ahí vacación ¿Verdad? Así que Desde ya Le voy a empezar a recordar ¿Verdad? Que el jueves Tiene que quedar hecho El examen Hoy no tenemos viernes Porque como va a entrar a vacación El Todo ¿Verdad? Por feriado El jueves En la noche Va a tardar Tenemos que tener resuelto Nuestro examencito Bueno Vaya Está bien Gracias Feliz noche Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches